Bueno, pues nada, sigo con el Breeder Storm y bueno... Voy a directamente a... Creo que voy a... eso, a seleccionar el siguiente contrato. Vale, este es especial, o sea que haré ese. Vale. Vale. Espero que la misión secundaria de esto no sea escoltar a alguien. Vale. Captura Viefang, esa es la principal. Tengo cinco días y... La secundaria es... se encuentra y derrota a los nobles del ejército francés con Brawl. Vale. Vale. Pues voy a... desplegarme en Gars... Para hacer la misión esta secundaria. Vale, esto. Vale. Vale. Bueno, voy a sacar una misión esta. Follow me to victory! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dame ofensinarme! ¡Mi habilidad de la caja! ¡Vamos! 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 ¡No ha aparecido! ¡Vamos! 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 No prisoners. Show them our strength. Take the prisoner. Use your men. I'm not standing. Let us locate the next one. Vale. Pues uno menos. No. 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 Joder. Esto se impone mucho. Pero bueno. Vale. Ahí más. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, antes de que acabe la jornada voy a capturar lo que pueda... ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, no me va a dar tiempo a hacer nada más, pero bueno. Al menos me ha dado tiempo de cargarme un par de regimentos. Vale. Me voy a despegar aquí y voy a ir yendo a conquistar lo que tengo que conquistar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 A ver si sale ya el comandante... ¡Suscríbete! 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 Si que tiene puntos de defensa hasta mierda ese sitio. Voy a pasar de conquistar el sitio. Voy a ir directamente. Voy a conquistar lo que tengo que conquistar. Que si no, me da tiempo de cerrarlo. Voy a conquistar lo que tengo que conquistar. Voy a conquistar lo que tengo que conquistar. Voy a conquistar lo que tengo que conquistar. Voy a conquistar lo que tengo. Voy a conquistar lo que tengo que conquistar. 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 Voy a conquistar lo que tengo que conquistar lo que tengo que conquistar. Voy a conquistar lo que tengo que conquistar lo que tengo que conquistar. Voy a conquistar lo que tengo que conquistar lo que tengo que conquistar lo que me fui a conquistar. a ver si tengo ah vale esto vale si tú lo dices bueno pues voy a guardar y a mirar a ver qué contados tengo vale pues voy a hacer esta que se supone que es muy una dificultad muy elevada son cuatro estrellas y solo por eso vale ¿crees este? por favor, vuelve a nosotras Amén. Vale, estoy haciendo el contrato, conquista de Burdeos. Defiende Burdeos mientras asaltan las posiciones enemigas de los circunstancias. O sea, tengo que defender Burdeos y... Y asaltar esto de 3s. Vale, pues voy a despegarme aquí y voy a ir directo. No puedo cogerla, vale. Muy bien. ¡Quizzi! ¡Quizzi! No puedo cogerir. No puedo cogerir. ¡Hey! No puedo cogerir. Pues no. ¡Ahhh! ¡Gracias! No hay nada que hacer Pero no hay nada que hacer Si, 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 si Ya se, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si 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 Bueno pues voy a pasar de estos a... Bueno, ya que estoy bien conquistando nada más para aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Ahí estás! Los ingleses están buscando trupe. Esto puede ser una batalla valiosa. Deberías hablar con ellos. Últimamente solo lucho en el lado de los ingleses. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!